Después de tanto camino, por fin puedo descansar Ante ti Jesús amigo, que acompañas mi andar, que acompañas mi andar Tu amor es lo que hoy te pido y que veles mi soñar Cuando el sol ya se ha escondido, yo te quiero cantar, yo te quiero cantar Quédate, que la tarde ya va de caída Quédate, y podremos sentir tu amistad Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría Quédate, y podré caminar más y más Quédate Señor, quédate Vivir no tiene sentido, si me falta tu amistad Cuando el día ya se ha ido, lléname de tu paz, lléname de tu paz Y ya de nuevo conmigo, en el alba que vendrá Y en la senda que he emprendido, sentiré tu pasar, sentiré tu pasar Quédate, que la tarde ya va de caída Quédate, y podremos sentir tu amistad Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría Quédate, y podré caminar más y más Quédate Señor, quédate Después de tanto camino, por fin puedo descansar Ante ti Jesús amigo, te acompañas mi andar Irás de nuevo conmigo, en el alba que vendrá Y en la senda que he emprendido, sentiré tu pasar, sentiré tu pasar Quédate, que la tarde ya va de caída Quédate, y podremos sentir tu amistad Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría Quédate, y podré caminar más y más Quédate Señor, quédate